señores jose bautista descarta jugar con los tígeres de licea en la pelota vez de otoño invernal de república dominicana recibe de parte nuestra un fuerte abrazo dios le bendiga a mi gente de mlb deportes recuerden señores suscribirse a nuestro canal y tú aparte de ello puede seguirnos en instagram que ya vamos a tener en esta misma semana ya tenemos la primera entrevista pues en vivo con un pelotero de grandes ligas que le vamos a estar anunciando señores jose bautista aún no se retira del béisbol el jugador que vio sus mejores años con los blue jay de toronto mantiene las ganas de jugar en las grandes ligas a pesar de que no ha visto acción desde el año 2018 lo que está en ese entonces con los filis de filadelfia con los bravos de atlanta de atlanta y los mecs de new york el jardinero sin embargo no tiene planes de jugar de jugar planes de jugar en el béisbol con los tígeres del licea equipo de república dominicana dice que nunca voy a olvidar o sea mejor dicho nunca voy a decir nunca pero en esta ocasión los para hablar de planes directos dijo que no tiene planes de jugar en el equipo de béisbol otoño en verdad los tígeres del licea y durante la entrevista bautista dijo que tenía planes de jugar con el equipo de república dominicana que busca clasificar a los juegos olímpicos y que tenía pendiente un torneo clasificatorio que ha sido pospuesto por este asunto pues del coronavirus la nueva fecha del torneo que aún se desconoce podría influir en sus planes de jugar en el torneo dominicano dijo que va a ver qué fecha cae el torneo para clasificar a las olimpiadas y que si esos juegos se le pueden ayudar como preparación para ese evento y si en este entonces si no es así pues cree que puede ayudar al licea y a la clasificación pero ya uniéndose al equipo en el ron robin o semifinal comentó en este caso bautista que fue seis veces al juego de estrellas conectó 344 cuadrangulares en grandes ligas en su carrera y dijo también que le gustaría participar con el equipo de república dominicana en el clásico mundial de béisbol y no descartó vestir un uniforme de otro equipo en el caso hipotético de no pueda tener la oportunidad dijo que primero es dominicano y que su preferencia es estar en el equipo dominicano pero hay que ser realista con la cantidad de jugadores jóvenes que hay uno no sabe cuáles serán las oportunidades expresó dice que españa es un plan b que su padre es de origen español y que la selección española lo ha contactado en el pasado para la posibilidad de jugar con ellos durante la declaración el antiguo estelar de los blue jays de toronto explicó que no es real y que no tiene planes de lanzar de su regreso a las grandes ligas como se ha especulado comentó que ha que ha participado con el lanzador marcus trossman que es en que es uno de los mejores amigos de él que dicho sea paso él dice que viven cerca de una zona de tampa eso en la florida y que que si fuese lanzador pues que no tendría problema pero que él fue lanzador como novato pero que eso fue a nivel de amateurs pero que no tiene planes de lanzar a nivel profesional bueno señores hasta aquí las informaciones les invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal youtube compartir nuestros vídeos en dejar sus comentarios y seguirnos en instagram como el mlb deportes 1 para que participen en las entrevistas que vamos a tener en vivo y pueden hacer sus preguntas y todo lo demás dios les bendiga mi gente de mlb deportes